Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 37 Estoy revisando, no me acuerdo, 37 de Feed the Beast Skies Hoy chicos tenemos uno de los episodios que creo que van a ser más chulos Porque voy a compactar una máquina que nunca había hecho antes Que viene a ser el D.T.Fuel Ya sabéis que en episodios anteriores, bueno deciros que ya estoy de vuelta en casa, vale El viaje pues sobrevivía a él Dejamos la antimateria funcionando y por ahora ha producido muy poquito Porque no sabía que en algún momento este ventilador de aquí dejaría de funcionar Porque me quedé sin sulfuro, ¿de acuerdo? Esto de aquí dejó de producir steam Sin embargo tengo justamente aquí dentro de no haber tenido energía una cantidad tremenda de polonium Tengo 68.000 en cada una de las tuberías Entonces en el caso de que dentro de poquito haga falta sulfuro Será problema del Xerox del futuro Y ya pues probablemente en el próximo episodio buscaré otra manera de generar energía Porque ahora mismo con la energía eólica esto va lentísimo A más no poder, pero bueno, al menos pues va funcionando poquito a poco No hemos generado ni uno de antimateria Pero ya lo arreglaremos Pero antes de ir con lo que vamos a hacer hoy Que ya he dicho que es el D.T.Fuel Que tiene bastante proceso y probablemente sea un vídeo bastante larguito Y diréis ¿Para qué lo quiere Xerox? Siguiente capítulo del Endgame Quiero dar una triste noticia, ¿vale? Y una pequeña reflexión como hicimos en el episodio Pues cuando hablamos del fallecimiento de Provinciano Y es que recientemente chicos Cuando he estado en este viaje dejé a mi perrita Dixie Muchos lo conoceréis, a mi Husky En casa de mis padres Pues para que estuviese acompañado los tres días que yo estuve fuera Y se dejaron una puerta abierta Dixie salió Y cuando volvió a las dos horas, creo que volvió Estaba mal, estaba mala ¿De acuerdo? Y cuando me la entregaron a la vuelta Pues tuve que llevarla al hospital Bueno, al veterinario Porque pues no se encontraba bien No podía comer, no podía beber Porque lo vomitaba prácticamente todo Y tras hacerle un montón de pruebas Le tuvieron que operar Actualmente está en el veterinario Y hasta dentro de dos días no podré verla Porque estará ingresada ¿Y por qué os cuento esto? ¿Por qué os cuento mi vida? Pues bueno Realmente más allá de lo que es el problema Que de que el perrito esté bien Esté mal Quiero que tengáis en cuenta una cosa Ya sé que a mí pues quizá me ven 500 personas 600 personas Pero creo que al menos podría llegar algunas personitas Que seguro que alguno de vosotros Tiene pensado en algún momento Tener un perro o una mascota O si sois jóvenes Pues tenéis que darle la lata a vuestros padres Para tenerlo Pues quiero que tengáis en claro una cosa Y es que los accidentes con las mascotas pasan Y no sabéis cuándo vais a necesitar Llevar a vuestra mascota al veterinario Y tengo que deciros Y que tengáis en cuenta Que tener un perro no es solo tenerlo Darle comida y agua Sino que puede haber accidentes Pueden pasar cosas Y que pueden afectar muy fuertemente A vuestra economía ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta Si vais a tomar la responsabilidad De tomar un perro Porque no es solo pasearlo Comer y beber ¿Vale? En este caso Para que vosotros os hagáis a la idea Me he gastado la cifra De 2000 euros ¿Vale? Algo que ha afectado muchísimo A mí como persona En poder salvar a mi perrito Y quiero que lo tengáis En lo más profundo De vuestro cerebro Si en algún momento Decidís adoptar un perro Porque igual que esto Me ha pasado a mí Puede pasarle a cualquier persona ¿De acuerdo? Así que aseguraros De poder estar preparado Si en algún momento Pueda llegar a pasar eso ¿Vale chicos? Así que nada No os preocupéis por ella Me han llamado La operación Teoría ha salido bien No hay ningún problemita Y pues muy pronto Podré volver a verla Tendrá una cicatriz Pues Toda la pancita Pero por suerte Se ha podido salvar Para todos los que me preguntéis ¿Qué le ha pasado? Se comió algo Que no debía No sabemos qué es Creo que ha sido Un hueso De una fruta Y una bolsa O algo así Pues se le quedó atrapada En el intestino Pues tuvieron que Rajarla Y extraerle esto ¿Vale? Así que ahora sí guapetones Muchas gracias A todos los que ya me habéis escrito Porque esto pues Ya lo comenté En un directito Y nada chicos Tenedlo en cuenta ¿Vale? Que tener un perro Es una responsabilidad Muy grande Y no me gustaría Que alguno de vosotros Tuviese un perrito Y tuviese que dejarlo morir Por no tener Pues los fondos suficientes ¿De acuerdo? Así que ahora sí chicos Continuamos Dejamos eso de lado Y pues hoy he sacado Unas poquitas de fuerzas Para intentar grabar Y preparar pues Este episodio Porque ya hace dos días Que no grababa nada Y sinceramente No me encuentro muy bien ¿Vale? Pero aquí estoy Aquí estoy Y no pasa nada Porque al fin y al cabo Pues el hecho de grabar Para mí es como Escapar un poquito ¿No? Del día a día Así que genial Y nos vamos a poner En manos a la obra Y va a ir todo Espectacular Bueno Vamos a hacer como siempre hago La ingeniería inversa Para llegar al DTFuel Para crear el DTFuel Necesitamos un Chemical Infuser Con dos líquidos Tenemos el Tritium Y el Deuterium El Tritium Es el más complicado Y el Deuterium Es el más sencillo Porque solo necesitaremos Heavy Water ¿Y cómo se consigue esta agua? Pues esta agua Solo se consigue Con las bombas Del mecanismo Y ya está O sea Un objeto que extrae agua Ya está Sencillito Un único bloque Sin embargo Por la parte del Tritium Necesitaremos Un Solar Neutron Activator Y Lithium Que para quien no sepa El Lithium Se consigue Hay que dar un montón De clics Por aquí Porque Ahí El Lithium No sé nunca Cómo encontrar el crafteo Os lo prometo Bueno El hecho A lo que vamos Para crear el Lithium Necesitamos Brine Y el Brine Y el Brine Se genera En un Cerval Evaporation Controller Entonces Necesitamos Necesitamos Dos multibloques Muy grandes E iguales Para pasar el agua Al Brine El Brine Al Al cacharro El otro que se me ha olvidado El Brine Al Liquid Lithium Luego el Liquid Lithium Tenemos que convertirlo En Lithium normal Y el Lithium normal Lo convertiremos En Tritium Puede parecer muy lioso Pero como siempre Voy a intentar explicarlo De la mejor manera posible Y hacer El sistema Más compacto Que podamos Os he preparado por aquí Todo esto Este Copy Paste Gadget Que si algún fundador Me lo solicita Porque muchas veces No los pongo Porque se me olvidan Pues podréis pegarlo Directamente Poniéndoos todos los materiales Encima En el caso De que no lo tengáis Y que queráis ir conmigo Despacito Pues vamos Manos a la obra Yo más que todo Más que para pegar la estructura Para lo que lo uso Es para poder ver Pues todos los materiales Que me hacen falta ¿No? Y para construir Pues lo que viene a ser El marquito exterior Que en este caso Tenemos una zona De 6 Por 3 6 7 8 9 10 11 12 Y 13 13 por 6 por 3 6 por 13 Esa es la zona Que vamos a ocupar El día de hoy Para crear pues Toda esta maquinaria Y lo primero Que yo siempre recomiendo Ya lo sabéis Es crear todas Las máquinas Que necesitamos ¿Vale? Vamos a poner por aquí Arroba Mecanism Y comenzamos con El sistema De autocrafteo Vamos a crear pues Dos De estos Thermal Evaporation ¿Vale? Que los necesitaremos Luego necesitaremos También las válvulas Por suerte Es un crafteo Bastante sencillito Y los bloques Con esto ya tenemos Gran parte quitada del medio Los cables Ya los tenemos Las pump Por ejemplo Las pump Son otros cacharritos Que necesitaremos Si no recuerdo Dos He puesto Pimp Pump Ahí estamos Listo Y Luego por aquí Tenemos que Por cierto chicos Que me acabo de acordar Mientras hago el resto De crafteos Ahora que lo he pensado ¿Vale? Me ha salido Me ha salido De la patata Quería daros las gracias A todos y cada uno De los fundadores Porque ahora que lo acabo De pensar en frío Mientras hacía esto Que si no llegase Por vosotros Y por todos los fundadores No me hubiese alcanzado Para poder pagar La cirugía De mi perrito Así que De verdad Gracias a todos Y cada uno De vosotros De corazón De verdad Que no lo había procesado Y no me había dado cuenta De lo importante Que habéis sido Todos y cada uno De vosotros Así que espero Que dentro de vosotros Pues tengáis esa alegría Porque me habéis ayudado A salvar a mi perrito ¿Vale? Así que de verdad Guapetones Muchísimas Muchísimas gracias Venga ya está Que no podemos estar No podemos estar tristones Vale Necesitaremos también Esos paneles solares Vamos a poner por aquí Arroba Mecanism Y Vamos a crear Pues lo que viene a ser El solar neuron activator Si no recuerdo mal Ya lo tenemos Y me hace falta Ese panel solar Pero es que no Esto es Perfecto Aquí hay que crear Este crafteo Y este otro crafteo Y en teoría El de arriba también Esto Genial En teoría Tenemos todo Tipo todo Todos los cachar Probablemente Hagan falta más Pero bueno Vamos a hacer la prueba Chicos Vamos a hacer la prueba Vamos a meter esto Por aquí Venimos a la zona De Crafter Y vamos a meterlo todo No sé si pulsando No La acabo de liar Muchísima Vale Ahora sí Lo tengo que meter manualmente Chicos Es más Por aquí estoy viendo huecos Que esto habrá que aprovecharlo Ahí está Esto será de crafteos Que he sacado En crafters Que ya colore de rojo Y por eso nunca lo usé Pero me voy a poner un montón De crafters muy pronto Venga Vamos a ir paso a paso O mira Más sencillo Chicos Para que vamos a perder el tiempo Y vamos a hacer el vídeo más largo Voy a preparar todos los materiales Que ya habéis visto Cuales son Vale Voy a empezar a pedirlos al sistema Y los que no tenga Los craftearé Tan sencillo como eso Bueno Estoy aquí preparando las cosas Pero es que me veo a más de uno Sacando esto de contexto Lo he estado pensando Y digo yo Cuidado Cuidado Xerox Que acabas de decir Que los fundadores te han ayudado Y ahora cualquier persona random Que probablemente ni fundador sea Me veo ya en los comentarios Hateando Diciendo Xerox Gana 2000 euros Con los fundadores Ojalá Ojalá Lamentablemente me han ayudado No me han pagado la operación Vale Ahora mismo Tengo 20 euros en la cuenta del banco Lo comparto libremente Y la página de fundadores Medio rota Así que ya veremos No Pero ha sido una ayuda No un pago Más quisiera yo Más quisiera yo chicos Poder recaudar eso con los fundadores Sería el tío más feliz del mundo En pocas palabras Listo Creo que lo tengo todo Podéis ver que hay cositas Que no son necesarias Como por ejemplo La batería esa Que sale ahí del creativo Esa es la que uso Para las pruebas De mi mundo en creativo Y los cables Pues que ahora los cogeremos Pero lo más importante Lo tenemos Que en cuanto a máquinas Vienen a ser Las siguientes Un electrolytic separator Un rotary condensator Un solar neutron activator Y un chemical infuser 8 Advanced solar generator 2 Electric pump 66 Thermal evaporation block 4 Thermal evaporation valve Que es por donde salen los materiales 2 controladores Para 2 máquinas 1 sink Y 2 tanques Y unos cablecitos extra Y ahora que me acuerdo Que esto acabo de caer ahora mismo Necesitaremos también Un Bueno 2 filter upgrades Vale 2 de estas cositas Tindus Vale pues Vamos a hacer el siguiente crafteo Muy rápido Para poder continuar Porque no me gustaría Que se alargase mucho el vídeo Porque tengo que ir a comprar Y diréis Xerox Pero si has dicho que tienes 20 euros ¿Qué vas a hacer? Pues ¿Qué va a hacer a Lara? ¿Qué va a hacer a Lara? Que le tocará Le tocará pagar a ella Hasta que se lo pueda devolver Ahí está Creamos esta receta Y ponemos por aquí Pues este crafteo ¿No? Para ponerlo ahora mismo En el crasher Y poder crear ese Ese team Vamos a ver Ultimate crashing factory Ahí está Metemos esto por aquí Y el crafteo por aquí abajo Y en teoría ya podemos crear Dos de estos Realmente No hacen falta más O al menos Con las pruebas que yo he hecho En el caso de que hagan falta más Pues ya me las apañaré Como digo siempre Problemas para Para el xerox del futuro Necesitaremos también Dos cubos con agua Pero bueno Eso ya cuando Cuando nos vayamos a poner Manos a la obra con ello Vale Vamos allá chicos Me voy a poner por aquí Al lado mía La fotito que tengo Del sistema Que diseñé Para poder hacerlo bien Sin equivocarme Porque Cuando compacto mucho las máquinas Se me puede llegar a liar un poco Vale Entonces vamos a intentar hacerlo De la mejor manera Esta va a ser la parte frontal Que es la que da mi pasillo amplio De 5 de anchura Y vamos a poner las siguientes máquinas En este orden Comenzaremos por el Electrolytic separator Al lado de el Chemical infuser Y justamente detrás Mirando hacia adelante El solar neutron activator Vale Porque aquí es por donde Le va a entrar el material Por eso tiene que estar del revés Detrás de esto Colocaremos un rotator y condensator Y justamente Aquí al lado Colocaremos un Cable de A ver Fluidos Son fluidos Perfecto Aquí colocaremos Un cacharrito de fluidos Y un tanque ¿Cómo funciona esto? Porque a mí no me gustaría Solo que copiaseis y pegaseis Sino que más que todo Lo entendieseis Vamos a hacer una cosita Vamos a mover todo Uno a la derecha Fallo mío Vamos a colocar Uy ¿Qué ha pasado? Uy ¿Por qué no puedo? What? ¿Qué pasa? Oye Que no puedo colocarlo Aquí detrás Bueno Sin más Quería mover todo esto Uno a la derecha Para que estuviese Más o menos centrado Pero es que se Se está riendo Un poquito en mi cara Luego nos preocuparemos Por la configuración Y todo ¿Vale? Con eso Por eso podéis estar tranquilos Que ahora mismo Con que entendáis Un poquito el funcionamiento Estoy contento Y esto pues Me está vacilando ¿No? Un poquito ¿Qué le pasa? ¿Hay algo aquí? What? ¿Qué está? Tío De verdad Que no hay día Que yo no buguee algo ¿Eh? Que no puedo colocar bloques Aquí ¿Qué habrá? ¿Qué? ¿Qué no puedo? Voy a salir y a entrar Es que no tiene ningún tipo De sentido esto Chicos Necesito ayuda ¿Eh? No sé si contratar Un exorcista O qué Pero os prometo Que por culpa de esto No voy a poder subir El vídeo hoy O sea Llevo cerca de 20 minutos Intentando averiguar Qué pasa Porque tengo que colocar Aquí algo Y no puedo Porque aquí hay un bloque O sea Mirad esto ¿Eh? ¿Lo habrá arreglado? No Pero mirad Si lo pongo aquí No cae ¿Pero qué? ¿Por qué siempre me pasan A mí estas cosas? No puede ser ¿Qué pasa? O sea He probado desactivarme Los shaders Por si de casualidad Había algo Pero es que no hay nada He probado incluso A poner un block breaker Un block placer Un montón de cosas Y no ha funcionado nada O sea Nada y nada Es más No sé si esto puede ayudar A alguien a arreglar El problema O ayudarme A mí Tipo que me dejéis En los comentarios Que creáis que pueda ser Y os voy a dar una pista He tirado antes por aquí Uno de estos bloques Y le salían como unas partículitas Moradas así hacia arriba No sé si eso tenga algo que ver Ya han dejado de aparecer Pero bueno Voy a probar A ver si de casualidad Este hueco lo tuviese libre Y lo voy a hacer todo aquí enfrente Pero es que quiero creer Que es que necesito ese hueco Quiero creer que aquí Tengo que colocar un bloque Y es que no hay manera Uy ¿Sabéis lo que no he probado? Dame un segundito He probado con un block placer Pero no he probado con un block splacer Bueno Nos queda un poco de pereza Probarlo ¿no? Vamos a probar con este Creo yo Mucho más cómodo este Que necesitar energía Y 20.000 historias más Que el otro Bueno Voy a hacer pruebas Y veo si lo puedo solucionar o no Chicos Y si no Pues de verdad No sabría que hacer Pues ya está Arreglado Había algo invisible ahí No sé que será Pero algo invisible había Esto parece No haber cogido nada Pero ha roto algo Bueno Ya está Pues solucionado Chicos Podemos continuar Pero si que es cierto Que este video O bien lo estáis viendo Super tarde O bien he tenido que tirarme Otro día más Sin subir nada Ahora si Ya podemos colocar Nuestro neural Solan neutron activator Que me invento Hasta los nombres Y podemos continuar Os explico muy rápidamente Como funciona esto Vale Lo primero Energía Vamos a colocar El flux point Por aquí Y lo vamos a unir Con cables Para que absolutamente Todas las máquinas En este caso El panel solar No las necesita Pero estas tres Si tengan energía Así que vamos a poner Los cables tochos Que tenemos Y venimos por aquí Y colocamos Dos cablecitos Y diréis Xerox ¿No te estás gastando Toda la energía La antimateria? Si Pero no os preocupéis Porque en teoría Vale Está puesto Con prioridad Menos uno Entonces solo va a chupar Energía La antimateria Cuando otras máquinas No la necesiten Bueno ¿Cómo funciona esto? Ya lo he explicado Anteriormente Esto de aquí Va a recibir El Bueno Esto de aquí Va a recibir El brine El brine Se va a convertir En No perdonad Vaya triple Me estoy tirando Esto de aquí Va a recibir El lithium El lithium Se va a convertir Bueno mentira Esto de aquí Va a recibir El liquid lithium El lithium Se va a convertir En lithium O sea El liquid lithium Se va a convertir En lithium Vale Y el lithium Lo vamos a convertir Aquí en el material Verde Creo que es Y el rojo El de eutrerium Lo vamos a conseguir Con esta máquina Este electrolytic Separator Que va a recibir Nuestra agua densa Desde otra máquina Que haremos por aquí Vale Así que vamos a ponernos Manos a la obra Vamos a tener que crear Dos máquinas De 4x4 De este tamaño Chicos Vamos a crear primero Las dos plataformas Con dos de separación Entre ellas Tal que así Vale Copiad mis pasos Y luego os explico Cómo funciona Vale Para que vosotros También lo comprendáis Vamos a construir Una segunda capa Así Perfecto Ahora romperemos Tranquilos Simplemente construido Una segunda capa Y empezamos A hacer cositas Por aquí Construimos otros dos Y colocamos 4 Ventiladores Bueno 4 ventiladores 4 paneles solares Uno 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 Vaya Uno Pero si yo Cuando lo hice esto ¿Por qué no me deja? ¿Habrá más de esos bloques invisibles? Oh No puede ser No me digas Que tengo algo más bugueado Ostras Pedrín Easy Toma un segundito Y si la propia estructura Que estaba haciendo Estaba generando Algún tipo De bloque Raro Que estaba entorpeciendo Todo Puede ser Que se haya bugueado El copy paste Este Podría ser Perfectamente Que ese bloque Lo haya Lo haya generado Eso Bueno pues Vamos a probar así Y lo dejamos Para luego Vamos a coger de nuevo Todos los paneles solares Vale Vamos a meter por aquí Pues todos estos materiales Y luego lo hacemos Y terminamos todo el proceso Y luego O igual es que estaba yo encima No lo que es que soy yo Medio bobo Y estaba en el espacio Necesario Para poder hacerlo No No me ha colocado todo No 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 Spoiler Vamos a guardar Toda la mochila chicos Para que no No me lo coloque Ahí Perfecto Y volvemos a colocar Lo que tenemos que colocar Vale Que en este caso Pues es la madera La endstone Y todo esto Vale Vamos a hacer de nuevo La prueba Vale Veis todo el margen Y ahora volvemos Ya tranquilamente A coger Todos los ítems Que necesitaremos Y voy a volver a probar No no Es que está bogeado Parece que al usar El building gadget Alrededor Me lo está bogeando Mucho eh Vale Pues dejamos los márgenes Para afuera Colocamos esto Tal que así No sé si tendrá Que estar mirando Para adentro Me estoy dando cuenta Que ahora hay como Unos mirando para adentro Y otros para afuera Pero aunque no aplique Chicos ya sabéis Que la simetría Para mí es algo muy importante Así que yo Lo voy a colocar bien Este por ejemplo Está mirando bien Vale Para que estén pues Mirando lo que viene a ser El centro Perfecto Y ahora si Podemos continuar Bueno Aquí tendremos que romper Y colocar Uy Se ha metido hacia adentro Un thermal Evaporation Controller Uno por aquí Y otro por aquí Perfecto Y volvemos a construir Por aquí arriba También tenemos que construir más Pero es que voy Escaso de bloques Luego necesitaremos también Estos extractores de aquí Que pondremos Uno aquí Y otro aquí Por aquí pasaremos Un líquido De uno de los tanques Al otro tanque Vale Por aquí también Sacaremos Justamente El otro líquido El El Licio Y pues Por aquí mismo Meteremos el agua Vale La verdad que no sé Si la metía por aquí Creo Quiero recordar que sí Que el agua la metía por aquí O incluso Creo que por aquí arriba Por ahí Por ahí Ponerlo ahí chicos Creo que va a ser más cómodo Perfecto Como veis En ambos han salido Las partículas rojas Que nos confirman Que esto está funcionando Y ahora Podemos continuar Vamos a tener que romper Por aquí Y crear una especie De piscina de agua Vale Para que las bombas Puedan extraer Y funcionar tranquilamente Lo que voy a hacer Es lo siguiente Para que no quede muy feo Vamos a colocarlo Así con slabs Perfecto Y el agua Pues va a estar Va a estar flotando Sí que es cierto Que creo que no puedo Colocarlo ¿Verdad? Vaya hombre Vale Lo que sí que puedo hacer Es lo siguiente Coloco esto Y ahora Otro más de agua Listo Y con esto En teoría Deberíamos de poder Crear el agua infinita Perfecto Lo suyo hubiese sido Hacerlo todo Un poquito más elevado Para que esto No quedas aquí feo Pero bueno Ha tocado Ha tocado Vale A continuación Vamos a poner por aquí Las dos Electric pump Vamos a colocar Un bloque Vamos a coger también Un flux point Vale Para darles energía Pero primero el bloque Colocaremos Las electric pump Mirando directamente Hacia este bloque Uy Este ha hecho un poco Lo que le ha dado la gana Volvemos a intentarlo Igual es que tengo que estar En la dirección Como los pistones Ahí Perfecto Y colocaremos Los filter upgrade A ambas Y ahora sí Podemos darle Energía Vamos a conectarlo Como siempre A la eólica Vale Y en teoría Esto debería de ¿Por qué está chupando Agua normal? ¿No le he puesto el filtro? Filter Ah ¿Sabéis qué ha pasado? Ha absorbido un poco de agua Chicos Porque cuando me la ha puesto La mano Creo que he cargado El objeto Y esa poquita energía Ha hecho que chupes de agua Entonces esto Esto hay que sacarlo Vamos a poner por aquí Un trash can Vale Por ejemplo Una papelera de fluidos Y vamos a colocarle pues Eh Unos cuantos cables De estos Por aquí Por aquí Para que saque el agua Y eliminarla ¿Veis que ya está sacando El agua buena? Perfecto Bueno Pues estos cables Los vamos a dejar aquí Pero en vez de poner la papelera Vamos a poner nuestro tanque ¡Pum! Ahí estamos Y a este tanque Que lo estoy Uy Este blanco Este tanque blanco Creo que lo estaba usando para algo Y no me acuerdo de para qué Pero ahora lo estoy usando Para otra cosa diferente Y eso puede ser un caos tremendo Tenía que haber pintado esto antes Ay Y a Jaila Que están liando en un momentito Xerox Vamos a vaciar este tanque Vamos a poner aquí extracción Que no lo queremos lleno Porque es que de verdad Creo que se lo estoy usando Para algo Y vamos a usar por ejemplo El tinte negro En los tres ¿Por qué no? ¿Dónde está el otro tanque? Tenía dos ¿No? ¿Igual lo he metido en la mochila? No Bueno Lo cogemos de aquí Igual lo he metido en el sistema antes Ah no Claro Lo he puesto ya en su sitio Vale Pues Ah vale Se está metiendo por aquí No Vamos a colorear los tres De negro Creo que no tengo ninguno Con esta frecuencia A continuación Si ya estáis en un server Vale Coloca diamantes Que esto a mi siempre se me olvida Le colocáis en teoría Un diamante por algún lado Que la verdad no sé ni dónde es O sea En el otro lado sé que es con En el candado Pero aquí Donde se le coloca el diamante Chicos Para que nadie lo pueda Lo pueda mangar Y hacerlo privado Bueno Ya está Yo estoy jugando en un server Pero mis seguidores son unos fieras Y no me van a robar nada Creo Si me robáis chicos Esperaros a que acabe la serie Anda Vale Aquí Colocamos extender tank Y automáticamente Empieza a llenarse De esta agua De este heavy water De esta agua densa Que es la que más tarde Entrará aquí Para empezar a funcionar Y crear de una manera muy fácil Edeuterium Vale Que como podéis ver Es así de sencillo Ya está Ahora continuamos con eso Vamos ahora chicos Con la segunda parte El thermal evaporation valve Aquí tendremos que meter agua Y aquí es donde entra Nuestro fregadero El que tenemos por aquí preparado Lo vamos a colocar Por ejemplo Por aquí Y le vamos a colocar Pues una tubería Tal que así Y ponemos pues Un modo extracción Para que este tanque Se llene de agua Y como veis Este tanque Ya está convirtiendo El agua en brine O sea Está usando el calor Que recibe esta máquina Para convertirlo pues En ese gas O ese líquido La verdad que no tengo No tengo muy claro Que es A continuación Esto va a extraerlo El Elysium va a ser extraído Y lo vamos a llevar Directamente Con mucho cuidado Porque se nos puede liar Un pelín Vamos a desconectar esto En pocas palabras Para que este cable Se llene de agua Y no se junten Y vamos a colocar Esto por aquí Y ahora Con mucho cuidado Voy a dar click Aquí Y aquí ¿Vale? En teoría Deberían de estar desconectados Entonces Si yo vuelvo A colocar esto Y ese cable Se vacía Ya no se debería De huir Perfecto Perfecto chicos Creo que está funcionando bien Listo Ahora esto Está extrayendo el agua Y el brine Está viniendo Por aquí Y se está convirtiendo En el liquid Lithium Con el tiempo Y con la calor Y sacaremos Por aquí Ese liquid Lithium Pum pum Listo Y lo convertiremos Le damos al revés Le tenemos que dar aquí Y va a convertir En liquid lithium Poquito a poco En lithium Vamos a meterle Pues unas mejoras De velocidad Si os sobran No se ni siquiera Si son necesarios También le podéis meter Las de silencio Vale Esta mejora por aquí Y esta otra Es más Vamos a pedir incluso Unas poquitas más Creo yo Que va a ser una buena idea 64 de estas Y 64 De las De las tochas De las de speed Perfecto Van a ir despacito Pero bueno No me preocupa A continuación Colocaremos Nuestro Y el solar Y el cacharro Que ya había puesto aquí Ha desaparecido Solar What? Aquí están pasando Cosas raras Tengo un poltergeist Por aquí Me lo ha dicho antes Marloli Que ha venido aquí A mi isla A ver si le he preguntado Si le dejaba colocar un bloque Y no No le dejaba Pero Pero Que Que Y la mochila No está No Me están desapareciendo Cosas en serio Menos mal Que no es muy caro Y puedo craftear otro Pero esto es muy extraño Bueno Vamos a colocar este cable Por ahí Esperamos a que acabe esto Mientras tanto Vamos a ir configurando El cosito este Del heavy water En pocas palabras Chicos Vamos a venir por aquí Y vamos a decirle Que importe Fluidos por el lado izquierdo En este caso Creo que tengo que poner Una extracción Por aquí Perfecto Para que esto Empiece a funcionar Y genera Vamos a meterle Speed Y energy Genial Genera Deuterium Y aquí algo Que por desgracia Lo he hecho mal Lo estamos metiendo aquí Aquí estamos metiendo Oxygen El cual no necesitamos Y esto habría que sacarlo El tema que no me acuerdo Muy bien De como sacarlo Esto lo tenía yo Que haber configurado antes La verdad que ha sido mala mía Tenemos que decirle Que por el lado derecho Expulse El output 2 En gases Disculpadme Por aquí El 1 Que diga El azul oscuro Que viene a ser el deuterium ¿Vale? Para sacar esto de aquí Si no recuerdo mal Ah mira Aquí creo que podemos poner algo Un tanque de gas A lo mejor Un tanque de gas vacío Podría Podría almacenarlo Creo que sí O sea si yo creo un basic chemical tank De estos Chemical tank Vamos a hacer la prueba Mira tenemos por aquí uno Que está vacío Pero claro usar uno de los tochos Para eso no creo que sea muy buena idea Vale Vamos a meterlo por aquí No Vamos a tener que usar una propeta O una pipeta No me acuerdo como se llamaba seguramente Vale pues voy a ver como lo saco chicos Y continuamos Pero con eso ahí No podemos hacer nada Míralo que genio Me salgo un ratillo Suerte con los poltergeist Ay señor Estoy buscando que era lo que vaciaba Y creo que era esto Whole round Era el que sacaba gases Pero necesitaba energía O sea Un lío tremendo Creo que sinceramente Que acabo antes Haciendo otro chemical infuser De este Porque es que de verdad Es que no me acuerdo De como se sacaba Es que no tengo Y si Hago lo siguiente No creo que esto funcione ¿Verdad? A ver Vamos a buscar El ultimate De gases Este A ver si hay suerte Lo sacas A ver Gases Output Front No No Está puesto Para que saque Pero claro El tema es que Solo saca Solo saca El central Pues Pues nada Sabéis que chicos No sé cómo funciona El cacharro ese Así que de verdad Que acabo antes Haciendo otro O sea Me sobran tanto los materiales Que prefiero hacer otro Y hacerlo de cero Voy a quitar esto Perfecto Y mientras tanto Podemos ver Que esto Ya se ha llenado De lithium Y de liquid lithium Y está funcionando Pues de maravilla Vamos a ver Este tiene algo almacenado No Vale Es el otro El que está usado Lo colocamos Ahora sí Y en teoría Efectivamente Ya tenemos por aquí El deuterium Chicos Vamos a meterle Energía Y velocidad Y lo mismo Tenemos que hacer ahora Con el que vamos a A poner Que es el solar Neural Que espero que se haya hecho ya Y espero que este no No desaparezca Por arte de magia Y tampoco le entra Claro Porque ahora Esto ya no es un líquido Esto es un gas Entonces tenemos que cambiar A este otro cable Perfecto Y mira Le está entrando directamente Chicos Y este incluso No puede ni tener mejoras Como podéis ver Ya lo está absorbiendo Directamente Quiero creer Porque si os fijáis Esto ya está Traspasando el lithium Lo está Metiendo en el cable Pero no en la máquina ¿Por qué puede ser esto? Tenemos por la parte frontal Un output Vale Tenemos que poner un input Por la parte frontal Y aquí tenemos Aquí me pasa la boca Aquí tendríamos El tritium Chicos Ahora venimos A la parte de gases Y vamos a decirle Que por el lado derecho Output ¿Para qué? Para que venga A la máquina central Y lo convierta En DT fuel Si señor Tenemos mejora de energía Tenemos mejora de todo Vamos un poquito Escasos En lo que viene a ser energía Pero bueno No pasa nada Como podéis ver chicos Ya tenemos El DT fuel ¿Qué hacemos con esto? Pues tenemos Varias opciones Esto creo que es un No sé si es un gas O un fluido Creo que es un fluido Vale Entonces lo que voy a hacer Es conectar esto ¿Puedo desconectarte? Entre Vale Vamos a colocar No porque por la parte de arriba No podemos extraer ¿Verdad? Esto se ha quedado con Ay si Se ha quedado con 3 de liquid lithium Vale Colocamos esto Que se vacie Perfecto Si yo le pongo por aquí Ah no Esto es un gas Es un gas Vale Entonces es mucho más sencillo A ver si hay suerte Quiero probar algo chicos Para que sea mucho más cómodo Gas Tampoco Que pena ¿No? Gases Output Si Vale Lo hemos sacado aquí arriba ¿Y para qué quiero esto? Buena pregunta Porque no sé almacenar gases Bueno ¿Y puedo meterlo en la terminal? O sea Estaba pensando En almacenar los gases Dentro del sistema El refina storage Pero no sé si es posible No sé si es posible Así que lo que vamos a hacer directamente Es poner La pantalla La task La task screen Por aquí Y a ver si hay suerte Y puedo yo colocar esto Y que entre el gas Pero no No entra el litifuel Y Ah Liquid Es líquido De acuerdo Vale Pues entonces es mucho más sencillo Entonces si que podemos hacerlo chicos Acabo de perder un montón de litifuel No pasa nada No pasa nada Un datito importante chicos El oxygen Hay que ponerlo en dumping ¿Vale? Para que lo elimine Porque si no lo elimina La máquina deja de funcionar Vale Esto sigue ahí funcionando De maravilla Lo que más lento va Viene a ser pues El heavy water Que esto pues Tiene fácil solución ¿Vale? Podéis meterle Mejoras de speed Y mejoras de energía Para que las bombas Vayan más rápido Y pues que obviamente Extraigan muchísimo Muchísimo más Vamos a poner por aquí 8 de estos Vamos a coger 2 de cada uno De energía también 8 y 8 Y colocamos 8 y 8 Ese ya estaba 8 y 8 Perfecto Y ahora deberían de extraer Muchísimo más ¿Vale? Tanto que espero que a esta máquina No le dé ni tiempo A procesarlo Esto está lleno Vale Ya tenemos aquí El litifuel a tope chicos Y esto subiendo poquito a poco ¿Qué hay que hacer ahora? Pues hay que crear Otro rotary condensator De estos Y colocarlo justamente En la parte de arriba Luego Más tarde Bueno Vamos a cogerlo Y lo vamos haciendo poquito a poco Creo que lo vais a entender mejor Hay que ponerlo con cuidadito Porque esto también necesita energía Entonces Yo creo que lo suyo Es colocarlo por aquí Si no recibe ningún gas Raro Y con esta tubería de gases No vaya hombre Me la he liado otra vez Con esta tubería de gases Traerlo directamente Hacia la parte trasera Donde empezará a funcionar Y así Por aquí abajo Puedo colocarle Un cable De estos De energía Ultimate Os he avisado De que este episodio Se iba a alargar un poquito más Pero bueno No pasa Perfecto Ya estaría este funcionando también Liquid DTFuel Perfecto Genial Genial No funciona al revés ¿No? Esta es la forma correcta Y para esto quería las mejoras Para que vaya a tope Ahí veis De maravilla Liquid DTFuel ¿Qué es el último paso? ¿O cuál es el último paso? Pues Venir con el refiner storage Por aquí Pum Pum Hasta el final del todo Y aquí Vamos a colocar Nuestro Drawer Nuestro Fluid Drawer En este caso Vamos o incluso Uy Párate Quizás No, 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 no No hay que traer Eso Hay que coger Dos Ender Tanks más Y dos tintes Los que queramos Vamos a coger tintes rojos Ya están Dos, tres, cuatro Cinco y seis Vale Y vamos a colocar esto y esto Y vamos a pintar todo Es que siempre se me olvidan Que frecuencias uso con cada cosa Pero nunca uso tres Así que Colocamos por aquí el Ender Tank El Ender Tank Y ahí ha metido ya El Liquid DTFuel Genial Lo ha metido automáticamente Qué velocidad, tío Vamos a desconectar esto Porque si no se me puede liar un poquito Perfecto Perfecto Y podemos ver que ya lo está almacenando Entonces vamos a tapar todo esto Ya tenemos el Liquid DTFuel Que queremos exportar de esta máquina Ahora tendríamos que venir A nuestra zona de líquidos Que viene a ser esta de aquí Y vamos a colocarlo Pues por ejemplo Aquí arriba Que este pues está disponible Vamos a coger una tubería Una pipe Genial Y lo vamos a colocar Justamente Hay que tener cuidado Porque como extraiga de aquí Creo Bueno Ahí está Me la juego Perfecto Lo desconectamos Y extraemos Y aquí tenemos nuestro Liquid DTFuel Vamos a revisar Que esto esté vinculado A lo que viene a ser La red Que en este caso lo está Lo bloqueamos Y ya podemos acceder Desde nuestro sistema En teoría Al Liquid DTFuel Vamos a revisarlo En la zona de fluidos Efectivamente 14 cubos Por lo tanto Ya podríamos Venir aquí Seleccionar la misión Y colocar El filtro De DTFuel Que no lo encuentro Pero pongo fuel Y ya me saldrá Liquid DTFuel Buah que maravilla Me gusta mucho De verdad os lo digo chicos Me gusta muchísimo Este sistema de misiones Ahí estamos Liquid DTFuel Y en teoría Debería empezar a llenarse Mira 32 cubos del tirón De maravilla Y vamos a ponerle también Unas cuantas mejoras De diamante 1 y 2 Vale para que tengamos Siempre de sobra Sinceramente no sé Para qué sirven Pero mira Ahí tenemos Dos mejoras Y con esto chicos Ya tendríamos Otra misión Completada En cuanto a la energía Que es ya la última misión Que nos falta Bueno la última no Sino la primera De la última etapa Los 100 billones de energía Realmente no es complicado Podría conectar Mi red eólica Y pues seguramente Mañana cuando me conecte Ya lo tendría Pero como necesito Un montón De energía Para la antimateria Estoy desarrollando Con gas barnes Que es lo que me recomendasteis Pues una Una nueva máquina Vale Que estoy probándolo Por primera vez Que genera mucha energía Vale algo super eficiente Con lo que espero Que no nos tengamos Que preocupar Por mucho más tiempo Así que nada guapetones Yo me despido por aquí Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Espero que os haya encantado Yo si que os gustan Los vídeos un pelín más largos Tengo que deciros Que mi querida novia Me va a matar Porque estaba esperándome Para ir a hacer la compra Que cerraban a las 10 Y son las 10 y cuarto Así que nos hemos quedado Sin compra Y probablemente Incluso sin cena Pero bueno Hay que hacer huelga de hambre Durante los próximos mesesitos Muchas gracias chicos Y nada Cuidaros mucho Intentad siempre buscar Las cosas positivas Vale Y no dejéis que un mal momento O algo malo os desanime Porque no sirve para nada Vale Si yo estoy triste ahora Porque mi perrita Está mal Vale ¿De qué me sirve? ¿Va a estar ella mejor? No Vale Lo mismo pasa con todo lo malo Que os pueda pasar Chicos El hecho de que os pongáis tristes O lloréis No sirve más allá De que os sintáis mejor ¿De acuerdo? Así que nada guapetones Cuidaros mucho Y hasta la próxima ¡Chao!